El ex carcelado político de Masaya, Marlon Powell, denunció que después de apoyar a las madres que realizaban una huelga de hambre en la ciudad de Masaya, ha sido víctima de asedio y persecución, por lo que tuvo que salir de su vivienda y ahora vive en casas de seguridad. Después de los nueve días de haber estado apoyando a las madres en la iglesia, en la capilla de San Miguel de Masaya, llevo 25 días en casas de seguridad, en cuatro distintas casas de seguridad, precisamente por la represión que la dictadura nos está ejerciendo implacablemente en contra de los ex carcelados políticos, como en mi caso, y de las personas que seguimos elevando nuestra bandera, reclamando libertad para todos los presos políticos en Nicaragua y de Nicaragua entera. En tu vivienda has sufrido asedio, tu familia también ha sido víctima de asedio. Sí, mi familia prácticamente, yo tengo más de un mes de no verla, no saber de ellos, únicamente nos comunicamos via WhatsApp y es muy poca la información que tengo de ellos porque escueta es la información que me pueden dar, ya que tienen temor y familias tienen mucho miedo. Powell explicó que esta situación que vive no lo intimida y que igual que a él, otros presos políticos son víctimas de la represión estatal y que continuará demandando justicia, democracia y libertad. Es que en Nicaragua nada está normal, principalmente para las personas que elevamos nuestra bandera con el escudo invertido en señal de que estamos pidiendo auxilio al mundo entero para que Nicaragua pronto recobre su libertad. ¿Cuál sería tu llamado a estas personas que no dejan de hostigar a ustedes los descarcelados? Que nuestra lucha, así como ellos la tienen implacable en contra de los que le pedimos y exigimos libertad, nosotros también vamos a seguir de igual manera resistiendo hasta que Nicaragua recobre completamente todas sus libertades. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.